Sí, necesito presentación porque yo no soy nadie, yo soy una cirujana general. No termino de entender muy bien cómo diantres me he terminado metiendo en este lío. Os aseguro que para mí el quirófano es mi hábitat natural, en el quirófano los pacientes están dormidos y eso es algo que a los cirujanos nos gusta bastante. Y hacemos una consulta a la semana, yo a diferencia de mi compañero, soy una médico normalita, tengo un currículum normalito, me presenté dos veces al MIR, lo máximo que conseguí la segunda fue un 2.700 y aún así soy perfectamente capaz de saber toda la dignidad y todo el esfuerzo que supone nuestra profesión. Cuando empecé aquí en todo esto del sindicato médico y cada uno elige desde dónde se encuentra más cómodo para defender las cosas, yo miré a mi alrededor, yo vi un poco cómo habíamos sido tratados desde residentes, como empecé una especialidad, empecé otra que era microbiología y a mí allí me espantó en el 12 de octubre y lo peor de todo es que creo que aún sigue existiendo, que hubiera un torreón. O sea, cuando empezamos, después de todo lo que nos ha contado de la carrera, de la nota de la selectividad, de entrar, de pasar una carrera que es muy dura, seis años, cuando llegas a ser residente, el sistema, no sé por qué, está diseñado para maltratarte. Empezamos en el 12 de octubre y empezamos en un torreón en el que las dos horas que podías tumbarte un rato durante la noche, lo hacías en 15 camas que eran sábanas calientes y que estaban utilizadas durante tres turnos. El primero las cogía con unas limpias, pero el segundo ya no y el tercero tampoco. Lo peor de todo es que estabas tan cansado que te daba igual. No sé por qué a mí no me dio igual, nunca me ha dado igual. Hay quien me decía cuando yo me quejaba de esto y cuando decía esto es normal, ha pasado algo con las habitaciones de los residentes y esto es temporal. Me decían no, no, esto siempre ha sido así y además no te quejes porque la residencia pasa. A mí no me parecía normal. A mí, lo sé, lo sé, a mí no me parecía normal. No sé por qué ha pasado todo esto, sí que me hago una idea. Ningún color político, ahora voy a pegar para todos los lados, ningún color político ha cuidado la sanidad. Ningún color político se ha sentido cómodo con unos profesionales excelentemente preparados y en los que la población confía mucho más que en sus políticos. Y quizás, quizás ese es el problema, quizás debemos perder el miedo a que nos digan que estamos politizados. Quizás debemos empezar a señalar, yo voy a empezar a señalar, para mí ha habido un antes y un después de este encierro. No por cómo nos han tratado a los diez que estábamos allí, que ha sido de una forma deleznable, sino porque tratándonos así a aquellos, a los diez que estábamos allí, estaban transmitiéndoos un mensaje y es que quieren a los médicos y a los facultativos de rodillas, quieren seguir gestionando la miseria. Pero hay algo peor, hay algo peor. Quieren desvincular, quieren romper el contrato de los médicos con la sociedad, quieren que los pacientes vayan al médico como quien va a un banco. Y eso, los que estamos aquí, no lo vamos a permitir, porque sabemos lo importante que es una atención primaria fuerte. Una atención primaria, no cualquier atención primaria, no la que nos vende el director general de procesos integrados, no una primaria en la que lo que prime sea que el paciente pueda sentirse atendido en cualquiera de las cinco, seis o siete citas, como el nombre de su cargo, que se van inventando. Porque hay una estructura directiva en el SERMAS que es demencial. Hay más jefes que remeros. Es demencial. Tiene que haber más remeros y menos gestores inventando nombres. Más facultativos, menos directivos. Más facultativos, menos directivos. Más facultativos, menos directivos. Más facultativos. Pero últimamente me enrollo mucho con el micrófono. No sé si lo estoy cogiendo carencia o... Hay una cosa que ya es demencial, absolutamente demencial. Y es que cuando por fin despertáis, porque quiero daros un aplauso a todos, yo como cirujana no entendía cómo soportabais las condiciones de atención primaria en las que estabais ejerciendo. Lo he dicho muchas veces a lo largo de estos diez años. Desde hace cinco he visto que la atención primaria era donde más necesaria era nuestra labor como sindicato médico profesional y he hecho un esfuerzo muy grande por entenderla y comprenderla. ¿Sabéis la directora general de recursos humanos durante uno de los días de la negociación la pregunta que hizo? Preguntó que eso de los turnos deslizantes, ¿qué eran? Es que es... ¡Vergüenza! 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 Es una vergüenza. Pero, pero y termino. Lo que más me ofende de cómo nos han tratado, porque era como se querían tratar a vosotros, es que por desgracia no hay nadie ahora mismo, la directora general para ella era muy importante y por eso os lo voy a transmitir, transmitirnos que la orden de que no pasaran alimentos ni ropa, o sea, la orden de mantenernos indignos en esa espera para que viniera alguien a negociar, no era suya. Me da igual si no es tuya y la llevas a cabo, es que no tienes dignidad para dimitir. No puedes ser directora general de Recursos Humanos. Y punto. Yo le pregunté, le pregunté directamente de quién era quien había dado esa orden. Se lo pregunté delante del director general de Procesos Integrados y de la gerente de Atención Primaria. Se lo pregunté. No se atrevieran a responderme. Es decir, ya sabemos de quién viene la orden. Y si tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid dirigido por una persona que nadie debajo de ella se atreve a decirle que no es ético tratar con indignidad a otros seres humanos, tenemos un problema enorme. Un problema enorme. A partir de ahí, nosotros somos muchos, nosotros somos buenos y vamos a continuar aquí. Pero realmente va a haber un momento en el que vamos a necesitaros a los ciudadanos. Os necesitamos a los ciudadanos. Ahora mismo, solos, no vamos a poder. Vamos a mantenernos porque somos muy cabezones los médicos, mucho. Si no, no habríamos llegado hasta aquí. Pero necesitamos... Ahora hay que aplaudir. Os necesitamos. Madrid, ahora hay que aplaudir. Ahora, Madrid, ahora hay que aplaudir. Ahora, Madrid, ahora hay que aplaudir. Ahora, Madrid, ahora hay que aplaudir. Me quedan dos cosas. Una, felicitaros a todos los médicos de familia y a todos los pediatras por haber despertado. Gracias por haber despertado. Gracias por la unión que estáis demostrando estos días. Es el momento. No es ahora o nunca porque va a seguir siendo necesario. Es ahora. El momento es ahora. Ahora. Y por último, quiero agradeceros a todos y cada uno de los que estáis aquí. Yo sé que aquí hay médicos de familia. Sé que hay pediatras. Sé que hay médicos de muchas otras especialidades. Sé que hay profesionales sanitarios y no sanitarios. No quiero decirlas todas porque hay 200 categorías. Para no dejarme ninguna, os lo agradezco a todos. Y sé que hay ciudadanos. Ciudadanos, ciudadanos que algunos serán pacientes, otros lo hemos sido y todos podemos serlo. Así que de verdad, nos estamos jugando la sanidad de todos. No nos podemos jugar la sanidad de todos. Esto no puede acabar en manos de lo que tengan pensado aquí detrás. Y que sepáis que el trato que nos están dispensando y el motivo por el que esta huelga se alarga es porque aquí detrás hay alguien al frente de esta consejería que aún no nos ha perdonado que se privatizase la gestión de 1.200.000 madrileños y que pasasen a ser gestionados por fondos de inversión. Y eso es así. Gracias a todos. Hay un último agradecimiento que quiero hacer y es a los valientes que tengo detrás de mí. En el encierro lo pasé muy mal, no por mí, sino por ellos. Porque ver que había una sala al lado con unos sillones de los años 70 que siempre ha estado abierto cada vez que he ido a la Dirección General de Recursos Humanos y que la tenían cerrada por pura maldad. Ver a compañeros, no voy a decir la edad porque luego se enfadan y me dicen que por qué la digo. Pero ver a personas pasando la noche en el suelo por el capricho de una presidenta no tiene nombre. Y ya está. Gracias a todos.